Aplausos Ya no tiene a ponerse ni zapatos ni vestidos Anda enferma y el amigo que no ha portado para el bolín Ya no tiene en sus ocratos esos lindos resplandores Y en su cara los colores se le ven pariraceres Anda enferma, sufore y llora y mancha Con sentimientos de que así enferma y sin vento Mas nadie estaba a querer Y cuando de los bandolones se le echa mucho, se ve un canto Pobre papulla de franco Sienten su alma a vivir Los recuerdos de buenos días, de placeres y de amores Hoy solo son sin sabores que la invitan a llorar Y al pensar en tantas cosas de aquellos tiempos pasados Siente latir destrozado ¡Eso!